Derruba Derruba Solo tú, solo tú, solo tú Cierre, cierre, mi corazón Solo tú, solo tú Solo tú Mujhko'o quitaré, túmsehí pijaré Mujhko'o quitaré, túmsehí pijaré Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Solo tú Cierre, cierre, mi corazón Solo tú, solo tú Venía, cierre, mi corazón Cierre, cierre, mi corazón La rastal, la rastal, la rastal La rastal, la rastal Esa esas es, es 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 un plato No hay ni, no hay ni, es un gran rastal Esa es mi corazón, es mi corazón La rastal, la rastal, la rastal Esa es el corazón, es mi corazón La rastal, la rastal clothing, es un plato La rastal, la rastal La rastal, la rastal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!